La superintendencia de industria de comercio le ordenó a Telmex suspender de manera inmediata parte de un video donde considera se hacen afirmaciones falsas sobre Caracol Televisión. Se trata de este video que de manera continua se transmite en el canal 1007 de Claro, donde estaba el canal de alta definición de Caracol Televisión. La superintendencia advirtió que en el video se daba a entender que Caracol busca que los colombianos paguen más para poder tener este canal o que queden privados del derecho a recibir señales de televisión en HD, algo que no se ajusta a la realidad. Por ser una medida cautelar, la decisión adoptada es de inmediato cumplimiento. La superintendencia también explicó que Caracol Televisión, en su condición de organismo de radiodifusión, cuenta con la facultad para autorizar de manera previa y expresa la retransmisión de sus señales. La superintendencia, como lo solicitó Caracol, entendió que tal y como estaban diseñados algunos apartes de ese video de explicaciones de Telmex, podría conducir a actos de engaño y actos de descrédito en perjuicio de los intereses y la imagen de Caracol Televisión. Caracol Televisión